Seguramente no lo sepas, pero este lugar fue el último reducto cristiano en la península de Anatolia, el último bastión. Después de la caída de Constantinopla, esta fortaleza aún aguantaría durante casi siete décadas el empuje del gran turco. Sola, aislada, rodeada por el todopoderoso imperio otomano. Su frente, los caballeros de San Juan. Irreductibles. La localidad la conoces, es la antigua Alicarnaso. Aquí se construyó el famoso mausoleo maravilla de la antigüedad. Aquí nacieron grandes de la historia tales como Herodoto, el historiador o Dragut, el temible corsario. Año 1402, Vallaceto I asedia a Constantinopla. En medio del sitio es informado de que Tamerlán ha entrado en Anatolia. Levanta el asedio, va en su búsqueda. Lo encuentra en Ankara. Los dos ejércitos más poderosos del oriente se enfrentan un caluroso 20 de julio. Los de Vallaceto son barridos del mapa. Comienza el interregno otomano. Aún tardarán más de diez años en recuperarse. Los cristianos respiran, se reorganizan. Los caballeros de San Juan conquistan San Pedro. Se trata de una vieja fortaleza con cimientos dorios reformada por los turcos heliúcidas. La orden la convertirá en una fortaleza inexpugnable. Si para ello tienen que espoliar las ruinas del famoso mausoleo, es un mal menor. Su causa es más importante. Hay que parar al infiel. Desde entonces su supervivencia estará íntimamente ligada a la de los cuarteles generales de la orden en Rodas. 1444. El sultrato mameluco de Egipto trata de tomar la isla. En apenas un mes son rechazados. En 1453 cae Constantinopla. El resto de reinos cristianos asentados en Anatolia se entregan al turco. No hay nada que hacer. Todos menos uno. Los caballeros resisten en San Pedro. Solos, aislados, firmes, inflexibles. Será el propio Mehmed, el fatid, el conquistador, el que trate de doblegar a la orden en 1480. Ni siquiera él consigue hacerse con Rodas. San Pedro también resiste. Es una espina para el imperio, una afrenta para la sublime puerta. San Pedro se convierte mientras tanto en un paraíso para los esclavos cristianos de los turcos. Aquellos que cruzan sus puertas alcanzan la libertad. Es un halo de esperanza para toda la cristiandad. Muchos serán los nobles europeos que apoyen la causa con el oro de sus casas. Pero la vida no será fácil. Aparte de los continuos asaltos a Rodas, el Gran Turco trata continuamente también de tomar San Pedro. Es inútil. Los caballeros resisten. Mientras tanto sus galeras asolan las costas otomanas. 1517. El Gran Turco conquista al sultanato Mameluco de Egipto. Todos fijan su mirada en los sanjuanistas. Desde Rodas y San Pedro los caballeros acosan las galeras que comercian entre Estambul y Egipto. Las mercancías son requisadas. Los turcos esclavizados. La situación no se puede tolerar. En 1520 todo cambia. Suleiman se hace con el sultanato otomano. Los cristianos lo conocerán como el Magnífico. Los otomanos como Canuni. El legislador. Ha venido a cambiar la historia de los hijos de Osman. En apenas un año conquista a la formidable Belgrado. Y entonces pone sus ojos en la orden. Ha llegado el momento. Manda un ultimatum. La orden de dejar la isla o convertirse al islam. El Gran Maestre no se deja milanar. No es el primero ni el último en amenazarles. Sin embargo, esta vez no es lo mismo. Esta vez es Suleiman. En 1522 el joven sultán desembarca en la isla. Desde San Pedro mandan ayuda. La defensa de Rodas será mayor de la que nadie pudiera imaginar. En diciembre ambos contingentes llegan a un acuerdo. El turco no consigue entrar. Su ejército está cansado, desmoralizado. Los caballeros ya no resisten más. No tienen ni pólvora ni comida. La isla se rinde. Suleiman les perdona la vida. Con Rodas la orden también entrega a San Pedro. La fortaleza terrestre nunca ha sido conquistada. Los caballeros parten en sus galeras hacia un futuro incierto. Ha caído el último reducto cristiano en Anatolia. Esto que ves es San Pedro de Alicarnaso. Y está en Bodrum, Turquía.